Muy buenas chicos de NoNation y bienvenidos a otro vídeo más, mirad lo que os traigo hoy Eso es, el calendario del FC Barcelona para la temporada 2016-2017 Así que antes de empezar este vídeo, me hace falta que cojáis un boli y un papel para apuntaros todas las fechas Así no os perdéis ningún partido para apoyar al FC Barcelona Así que prepararos, relajaos un poquito y vamos a empezar con la pretemporada Como ya sabéis, vamos a jugar tres partidos Primero jugaremos contra el Celtic de Glasgow el 30 de julio Es el primer partido, no queda nada, quedan menos de 10 días Así que apuntadito ahí Luego al Leicester City, el campeón de la Premier League el 3 de agosto Luego contra el Liverpool el 6 de agosto Dos días después jugaremos el John Camper, el trofeo este que se juega para ganar un trofeito Contra la Sampdoria el 10 de agosto Y luego los partidos más importantes antes de empezar la liga serán contra el Sevilla en la Supercopa de España Primero jugamos en el campo del Sevilla el 14 de agosto en el Sánchez Pijuán Y luego el 17 de agosto en el Camp Nou Y luego el 21 de agosto, por lo cual no habrá mucho descanso para el FC Barcelona Por suerte jugamos en el Camp Nou y no habrá que viajar Nos enfrentaremos al Real Betis Balompié Un equipo al que le tenemos domado, le conseguimos ganar siempre Pero bueno, no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse Ya que los primeros puntos son muy importantes Y estos en el Camp Nou hay que llevárselos sí o sí Eso es el 21 de agosto La segunda jornada será el 28 de agosto contra el Athletic de Bilbao en Samamés Contra los Leones en su casa Este va a ser muy complicado si ganamos estos puntos Quiere decir que vamos bien encarrilados Si les tenemos un poquito domados a estos Leones Pero nunca hay que confiarse porque son un gran equipo Y ya ganaron la Supercopa de España la temporada pasada Con ese 4-0 que nos dolió Gran partidazo de Aritz-Aduric Luego jugaremos contra un nuevo que acaba de subir Contra el Alavés el 11 de septiembre Y una semana después también contra el Leganés Que también acaba de subir Enhorabuena a los dos equipos por estar en primera división Pero no les vamos a dar ninguna facilidad Así que estos 4 partidos El Betis, el Athletic de Bilbao, el Deportivo Alavés y el Leganés Hay que ganarlos sí o sí Porque en la quinta jornada, el 21 de septiembre en el Camp Nou Jugaremos contra el Atlético de Madrid Si es verdad que en Liga les solemos ganar Pero nunca hay que confiarse porque ya vimos lo que pasó en Champions League Sacaron la garra y nos eliminaron El Atlético de Madrid siempre es un equipo al que es difícil marcar goles Así que habrá que estar atentos si queremos esos 3 puntos Que van a ser muy importantes ya que el arranque de Liga Cuantos más puntos tengamos Mejor para ir aumentando esa diferencia de puntos Aunque aún así no hay que confiarse Porque la temporada pasada teníamos 15 puntos de ventaja Y al final acabamos la Liga aquí Después del Atlético de Madrid jugaremos contra el Sporting El 25 de septiembre, pero vamos a ver un poquito más Los partidos Los partidos importantes Los partidos que pueden cambiar La dirección del Barça en la Liga El 2 de octubre contra el Celta de Vigo Que ya recordáis que la temporada pasada Nos crujieron con un 4-1 Que dolió bastante Luego contra el Sevilla También veremos qué tal jugamos contra ellos en la Supercopa de España Pero el Sevilla el 6 de noviembre Luego para mi cumpleaños El Barça se enfrentará a la Real Sociedad En Anoeta Que siempre es un campo muy difícil Nos cuesta ganar Nos cuesta marcar Pero esperemos que para mi cumpleaños Me regalen una manita Mínimamente El 27 de noviembre Y luego viene el partido importante Que no os podéis faltar Hace falta todo el apoyo Así que apuntadlo abajo El 4 de diciembre En el Camp Nou El Clásico Fútbol Club Barcelona Real Madrid El primer partido De este clásico Que nos gusta a todos Esta rivalidad Que nos gusta Messi, Cristiano, Barça, Madrid Iniesta, Kroos, Modric, Rakitic Este partido que no nos podemos perder Y la vuelta en el Bernabéu será el 23 de abril Sumándolo a todo esto También está la Copa del Rey La Champions League Pero ya sabéis Los partidos de pre-temporal Los tenéis apuntados Luego viene el Joan Gamper Luego la Supercopa de España Y luego la Liga El 21 de agosto Contra el Betis Balompié Esos tres puntos son muy importantes Y ahora os quiero preguntar a vosotros Si creéis que podemos Seguir siendo los reyes de la Liga BBVA Como ya recordáis Ganamos la última temporada ¿Creéis que esta temporada La podemos volver a ganar? ¿Creéis que ganaremos el triplete? Que se puede conseguir La Champions, la Copa Y la Liga ¿Veis esta Liga un poquito más fácil O más complicada que la anterior? Ya sabéis que los nuevos Siempre vienen con muchas ganas El Alavés, el Leganés Y el Osasuna Así que a ver Qué tal Qué tal se nos da contra ellos Y a por todas Hay que ganar Todos Todos Los partidos Y como siempre Me quedan 30 segundos Para mandar un par de besitos Así que hoy Le mando besitos Y saludos A Emiliano Gutiérrez A Juan Jesús Sánchez Consuelos A Andy Romero A FACU Pro A Arnau Cabello A Pedro Moni Y sobre todo A Basque Ardisus People Que siempre me está ayudando Con buenos comentarios Gracias Basque Gracias a todos Un saludo Y si aún no estáis suscritos Suscribíos al canal de KnowNation Y seguidnos en Facebook Twitter, Instagram, Snapchat Se os quiere a todos Como lo digo siempre Nos vemos pronto Os echo de menos ya Chau 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 Gracias por ver el video.